Hola amigos y amigas, bienvenidos a Aprende con la Hora. Luego de una pausa por asuntos de Coli Conservatorio, aquí estamos de vuelta y os dejo esta gran entrevista. Hola maestra Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Hola Gael, muchísimas gracias por tu entusiasmo, por querer conocernos un poquito más a los artistas y por este espacio tan fantástico y tan profesional. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita es Badajoz, porque es la ciudad donde está mi familia, donde nací, donde crecí, donde estudié. ¿Estás enganchada a alguna serie? ¿Me puedes decir a cuál? Mis series favoritas de toda la historia son Perdidos, Juego de Tronos, Friends y Breaking Bad. ¿Elige una comida y una bebida? Madre mía, qué difícil, con lo que a mí me gusta comer y beber. A mí me gusta mucho la comida portuguesa y especialmente un plato que se hace en Badajoz, de origen portugués, que se llama Bacalao Dorado. Si no lo has probado todavía, lo tienes que hacer, por favor. Está buenísimo. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente vivo en un pueblo precioso, al que yo llamo mi paraíso, que se llama San Lorenzo del Escorial. Está en la provincia de Madrid. Bueno, hablemos sobre tu vida profesional. ¿Prefieres la ópera o la zarzuela? ¿La ópera o la zarzuela? ¡Qué difícil! No sabría qué decir. Tengo que decir que al principio, cuando empecé a cantar, me gustaba más la ópera. La zarzuela la he ido conociendo poco a poco y al final me he enamorado completamente. ¡Háblame de una grabación! Esta es más fácil. Te voy a hablar de una grabación que hice cuando mi hijo era bebé. Se la dediqué a él precisamente y por eso es para mí la más importante, la más imprescindible en mi vida, dedicarle un disco a mi hijo. Todo con canciones de cuna en español, de compositores españoles e iberoamericanos, junto al pianista Eduardo Moreno, que está en el sello Brilliant y que puedes escuchar en Spotify. El disco se llama Nana. Háblame de un recuerdo mágico en el cine. Recuerdo un momento muy mágico. Fue mi debut en el papel de Tosca, el cual me pilló recién, recién siendo madre. Pues mi hijo tenía apenas unos días cuando lo debuté. Fue muy duro, fue un momento muy duro de mi vida pero me sentí tan feliz, tan orgullosa y tan fuerte de poder hacerlo que para mí esas dos funciones de Tosca que fueron en Bilbao y en Pamplona son los momentos más mágicos. Mi hijo no tenía el mes todavía. Entonces lo recuerdo como algo muy importante y muy mágico. Dime algo que no aguantas. No aguanto a las personas que no valoran el trabajo de los artistas que nos subimos al escenario. Defínete en tres palabras. Soy rey sueña. También soy un poco loquita, pasional. También mi vida diaria soy un poco desordenada con mis cosas. ¿Cuál es tu obra musical favorita? Uf, pero qué pregunta más complicada me hace Gael. Ponme una más fácil. Es que no sabría no sabría decir cuál es mi obra favorita. Es muy difícil, ¿eh? Porque así de repente pienso si es una ópera quizás la Bohème quizás las bodas de Fígaro si es una obra sinfónica no sé la novena de Beethoven la quinta de Mahler ¡Uf! ¡Qué difícil! Y si me dices una obra un concierto ¡Joder! Concierto para piano de Ravel por favor pero es que también me gusta la música barroca y también me gusta la polifonía del siglo XVI ¡Eh! Ahí también tengo obras favoritas no sabía qué decirte. Muchísimas gracias Maestra Carmen por tu tiempo Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Hasta pronto!